Siempre estás Jesús, en todo momento sé que estás, conmigo estás Jesús. Jesús, en todo momento sé que estás, cuando todo está al revés, cuando la fe dejás, cuando por él hay vacío y me siento perdido. Siempre estás Jesús, en todo momento sé que estás, conmigo estás Jesús. En todo momento sé que estás. Amén. 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 Amén.